Muy bien, señoras y señores, seguimos en Cocinos Argentinos en la televisión pública, donde más vas a encontrar la mejor gastronomía. Y seguimos con esta receta. Y ahora viene la parte de la guarnición. Recuerda que habíamos hecho unas milanesas rellenas con queso, que fueron al horno, que quedaron fabulosas, espléndidas. Las vamos a servir luego con esa salsa portuguesa que se está terminando de cocinar. Acordate que tenía pimientos colorados, que tenía cebolla, zanahoria, jugo de tomate, tomate, o sea, sal, pimienta. Esto es muy sanito, muy rico, realmente bárbaro para cubrir las milanesas. Y con respecto a la guarnición, este arroz con verduras. Habíamos cocinado un arroz común en caldo. Cuando lo notamos al dente, lo colamos, lo refrescamos. Y ahora, en un poquito de aceite de oliva, los zapallitos, zanahoria cruda y todas las verduritas que tengas a tu alcance. Esto también es de ir a abrir la heladera y me quedó un pedacito de pimiento verde, se lo pongo, media zanahoria que la rayo, dos zapallitos común silvestre cortados en cubitos, todo salteado. En este caso también le ponemos puerro, puerro picado. O sea, imagina toda la verdura al alcance que tengas, se la vas poniendo. En este caso, porque lo encontramos, porque lo tenemos, cebolla de verdeo. Entonces, fuimos con, recapitulando, poquito de aceite de oliva, poquita cantidad y ahí comenzamos a saltear zapallito. Zapallito bien lavado, cortado en cubitos, bien aprovechado todo. Zanahoria rallada, cebolla de verdeo, puerro. Si tenés cebolla, cebolla, cebolla común, cebolla común, ponele. También le hemos puesto nosotros un poquito de cebollita de verdeo, puerro, ahí que me está faltando, que teníamos para acá, ajo. Ajo que nos había quedado un poquito, que a propósito dejamos de la portuguesa, a pedido especial de doña Ximena, que le encanta el ajo. A quien no, un poquito, queda muy, muy bueno. Muy sanito esto, ¿eh? Entonces, arriba de todo esto, acordate que esto era un arroz. Y el arroz estaba hervido. Sí. Y enfriado y lavado. Entonces lo tenemos que calentar. Entonces lo vamos a poner ahí para mezclarlo bien. Bien. Esto me da pie. De repente, vos esto lo podés, lo estamos haciendo para la guarnición de las milanesas. Sí. Pero, por ejemplo, querés hacer un budín, porque un día querés hacer un budín de arroz con vegetales frío. Perfecto. Entonces, haces el salteadito de las verduras, todo hasta este momento. Incorporado bien el arroz, mezcladito bien con la verdura. Esto lo podés poner en una budinera con una mezcla de caldo con mayonesa. Y lo ponés compacto y después lo das vuelta y te queda ese budín de arroz con vegetales, todo pegajoso entre sí por la mayonesa. En este caso, no sé, se me disparó una idea. Nosotros lo hacemos para guarnición caliente de las milanesas. Un poquito de manteca al final para que quede todo bien, bien rico. Ahí. Puede ser con arroz integral, ¿no? Sí, con arroz integral. Viste que hay una gran variedad de arroces, por suerte. Y en la Argentina se dan todos y muy, muy bien. Puede ser cualquier tipo de esas variedades de arroces. O como en este caso, un arroz común, un doble Carolina 5 ceros o un arroz fortuna. Entonces, lo vamos a calentar a fuego suave, que se mezcle bien, que se derrita la manteca. Ahí recién le integramos un poquito de orégano. Es una muy buena propuesta. Después vamos a ir armando el plato. Y ahora nos vamos con Juanito. Juanito que tiene esa delicia ahí entre manos, ¿eh? Gracias, Guillermo. Vengan, vengan, vengan a cocinar. Háganse amigos de la cocina. De eso se trata. De compartir los secretos y todas las recetas que le ofrecemos en Cocinados Argentinos. Para empezar, estas súper riquísimas hamburguesas de zanahorias, súper nutritivas, económicas, rendidoras para los chicos, para los vegetarianos, para todo el mundo. Vamos a empezar a rallar cuatro zanahorias grandes, las rallamos bien, bien finitas, ¿se acuerdan? Como la torta de zanahoria, las rallamos bien, bien finitas y las colocamos dentro de esta procesadora. ¿Qué más le vamos a agregar a estas hamburguesas de zanahoria? Queso, queso rallado. Una buena cantidad de queso rallado que le va a aportar mucho sabor. Ahí estamos. Vamos a agregarle un huevo, que es para unir toda la preparación. Muy bien. Ahora, mucho sabor. Orégano, orégano seca. O las hierbas que más te gusten, las que tengas en tu casa. Ahí, un buen puñadito de orégano seco. Y perejil, mi amigo el perejil. Ahí está, perejil fresco en este caso. Una buena cantidad. Perfecto. Me encanta el perejil, son las hierbas que más me gustan. Perfecto, ahí. Vamos a poner la tapeli. Cerramos. Y la idea es procesar. La idea es que toda la zanahoria rallada se amalgame con el queso, con el perejil, con el orégano. Ahí está. Perfecto. Hacemos una buena mezcla. Ahí está. Vengo, se van mezclando todo el perejil, todo el queso. Perfecto. La idea es que no queden restos de zanahoria. ¿Estamos ahí? ¿Estamos? Nadie me dice que estamos. Perfecto. Bien. Sacamos, quedó todo bien, bien procesado. Vamos a retirar la tapa por acá. Vamos a retirar el cortante. Atentico en el cortante. Despacito. Sin lastimarse. Vamos por acá. Ojo. Vamos a retirar. Ahí. Muy bien. Hoy no se me salió el amigo. Muy bien. Vamos con toda la mezcla a este bowl. Perfecto. Ve cómo se... Mi amigo. El plastiquito este. ¿Vio que siempre se me sale? Hoy no se me salió. Muy bien. Vamos a meter toda la mezcla en el bowl. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a bajar al eneano abajo. Me asusté con Juanito. Bueno. Muy bien mezcladito entonces la zanahoria. Bien mezclado todo. Con el perejil. Exactamente. Le damos mucho sabor a la zanahoria con el queso rallado, con el perejil, con el orégano. Cualquier hierba que tenga en su casa viene muy bien. Vamos con... Vamos con pimienta. Póngale, señor. Ideal para los chicos que no les gusta la zanahoria en forma... Entonces póngale poquita pimienta, ¿eh? Pimienta, poquita pimienta. Muy bien, Jalabese. Vamos con un poquito de sal. Sí, señor. Poquito porque también ya tiene mucho sabor, ¿eh? Tiene mucho queso rallado, tiene perejil. Ahí un poquitito. Mezclamos. Bien. Buena pasta queda, ¿eh? Bien, bien como para, me imagino, para armar las hamburguesas. Totalmente, totalmente. ¿Qué le vamos a agregar ahora? Después que le pusimos sal, le pusimos pimienta. Vamos a agregarle pan rallado. El pan rallado que siempre tenés en tu casa. Sí, señor. Le vamos a colocar una buena cantidad de pan rallado. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Ahí. Voy a agregar un poquito más de perejil. Póngaselo. Está bien picadito. Ya que lo picó, sabe que usted lo guarda en la heladera y el otro día está... Vamos a darle más sabor a estas hamburguesas. Entonces, mezclamos todo, ¿sí? Ustedes van viendo, van agregando pan rallado si lo necesita, ¿sí? La idea es agregarle, no agregarle mucho porque se amasan realmente bien. Esto va a ir a descansar a la heladera, que se desfríe bien, que todos los ingredientes se puedan mezclar tranquilamente. Ahí va a formar... ¿Ven cómo se forma la hamburguesa? Sí. Es muy... Se va formando tranquilamente porque... Vamos a armar una de un tamaño de hamburguesa. Entonces, como dijimos... Ahí Aldana ya le trae la masa reposada en la heladera. Feliz cumpleaños. Esos chicos que nos ayudan siempre con todas las cosas. Feliz cumpleaños, por favor. Ahí está. No venga con cosas. Feliz cumpleaños, Aldana. Ahí está. Entonces, como dijimos... Segar un poquito las manitos. Como dijimos, esta mezcla previamente fue a la heladera, ¿sí? Una media hora aproximadamente. Y vamos a armar una, ¿le parece? Mire. Veo. Ahí. Una 10, 10 que no sacó en la mano. En este caso no utilicé aro como siempre utilizo para las hamburguesas. A veces se usa aro, se pinta los labios, pero eso es otra cosa. Esta es bien rústica, con la mano tranquilamente la pueden armar. Le van a dar la forma que ustedes quieran. Ahí, ahí. Miren, miren, miren. Yo me animaría a hacerle una. Venga, una, venga. Ahí. Ahí. Agarro una. Más o menos que sean de la misma... Quedan bien sólidas, ¿eh? No se desarman. Mira, haces como una bolita y después... Perfecto. Calabrese, mire. La ponemos en una placa. Bien aceitada. Ahí tenés una. Mirá, rapidísimo. Rapidísimo. Impresionante. Buenísimo. A una placa bien aceitada, a un horno bien fuerte y la vamos a dorar de ambos lados. Cuando se doró de un lado, las vamos a dar vuelta y le vamos a poner una fetita de muzarella. Bien. Buenísimo. Como tengo acá, le paro un poquito de la mano. Entonces, estas se van a ir al horno. Estas están calientes. Esa otra está caliente. No se queme. Tome el tramo. Vamos a quemarnos. Vamos a acercar esto por acá. O sea, de un lado, unos minutos. De otro lado, al dar la vuelta, le pone el pedazo de queso. ¿Qué pedazo de queso? ¿Qué pedazo de queso? ¿Tiene que armar una hamburguesa? Pero, por favor. Vamos a agarrar un pancito. Ahí es de hamburguesa. Pero puede ser cualquier pan. Una cucharita. Ahí tiene. Una buena capita de mayonesa. Buenísima propuesta de hamburguesas diferentes. Increíble. Totalmente. No me vas a venir con que esto cocina chatarra, ¿eh? ¿Qué tiene de chatarra? Esto es saludable. Se doró bien. Repase todo. Se doró bien de ambos lados. Se le pusimos una buena fetita de muzarella. ¿Quiere que le cuente cómo armamos esto? ¿La hamburguesa? Se anima mientras arma. Se anima a hacerle dos cosas. Las dos cosas, perfecto. Mientras arma la hamburguesa, es poner el tomate, es poner la lechuga. Bueno, ¿cómo hizo esa masa? ¿Cómo hizo esa masa? Esta raye cuatro zanahorias bien grandes, bien finitas. La procesamos junto con una taza de queso de rallar, abundante perejil, orégano, un huevo. Mezclamos todo. Una vez que se procesó bien la zanahoria y todos los ingredientes, volcamos a un bol. Mezclamos con pan rallado. Condimentamos con sal, con un poquitito de pimienta. Y hasta que se amalgame bien toda la preparación. Una vez que tenemos todo listo, vamos a la heladera durante media hora para que se amalgame bien todos los ingredientes. Y armamos estas super hamburguesas de zanahoria. Esta es la hormona a su piachere. Sí, ¿sabe qué? Miren lo que es esto. Ya le puse la marca. Esta dice, Guillermito. Realmente, Guillermo, son muy, muy ricas. Muy buenas. Pueden reemplazar tranquilamente a cualquier hamburguesa de carne. Es una muy buena opción. Es una opción sana y sabrosa. Indudable. Y no nos olvidemos, económica. Súper económica. Porque rinden, miren, rinden un montón. Podrían hacer unas cuantas. Unas cuantas. Y las van frizando si quieren y las van retirando mientras la van a utilizar. Bárbaro, señor. Lo felicito y quisiera saber las niñas que andan por allí. ¿En qué andan? ¿Qué nos van a traer dentro de un minutito? ¿En qué andan? Ahí va. Estamos. Miren estas albóndigas. Esta es la idea conjunta. Conjunta. ¿Cómo se comen, Sime? Se comen así, albóndigas de berenjena, brócoli, pollo, que vos las pinchás así. Y agarrás, le pones un poquitito de salsa de queso. Muy económica. Un poquito más. Y muy rica, gracias. Ponemos un poquito más. Comes esto así y le damos el pie a Cala mientras nos quedamos comiendo. Ya en un minutito las hacemos. Indudable. Ahora nos vamos a un corte, pero así, como dijo Simeon, súper cortito. Un minutito. Pero que no se vayan, eh. Y volvemos con todo lo que queda. Y más. Y el emplatado de todo, porque este es, por fin, los argentinos, el mejor problema.